Amigos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que está dispuesto a reunirse con los antiguos jefes paramilitares con el objetivo de dialogar sobre el proceso de paz. Recuerden que el presidente colombiano habla de la paz total y también es noticia en estas horas de eso. Después quisiera hablar también con nuestro próximo invitado, el presidente de Colombia, porque reconoce que no están los recursos disponibles para honrar los acuerdos de paz suscritos en los tiempos de Juan Manuel Santos en 2016 para la reparación de daños a las víctimas. Pero inicialmente, una vez más, doy la bienvenida vía Zoom desde Bogotá, Colombia, a un gran colaborador de este espacio como Diego Arias, analista, político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Diego, como siempre, un gran gusto, bienvenido. Eduardo, un buen día para usted, para su equipo, para la amplia audiencia a esta hora del día y también igual y siempre muy complacido con esta honrosa invitación. Gracias. Mira qué significa esta decisión de Petro de anunciar el inicio o la retoma de conversaciones con ex jefes paramilitares. Eduardo, este esfuerzo se enmarca en lo que el presidente ha planteado como el centro, digamos, de su gobierno. Realmente son dos ejes, el tema de las reformas y el tema de la paz total. Y no es posible concebir el tema de esa paz total, el fin de las distintas violencias que tiene Colombia, que ha padecido durante tantas décadas, sin que, por un lado, las actuales insurgencias armadas de distinto orden y grupos vinculados al narcotráfico dejen sus armas. Si es en la violencia, no es posible concebirlo sin ese proceso, pero también sin poder incorporar un fenómeno que en su momento se conoció como de autodefensas o de paramilitarismo y que quizás entre 1999 y 2006 produjo el pico, digamos, de violaciones de derechos humanos y afectaciones humanitarias más graves en Colombia a propósito de masacres, desplazamientos, asesinatos de opositores políticos de izquierda, etcétera. Y que ya, digamos, tuvieron un marco jurídico, se llamó el marco jurídico de justicia y paz, mediante el cual se hizo cesación de su violencia, se dejaron las armas y se acogieron unos beneficios jurídicos. Pero no obstante, Eduardo, creo que el presidente y todos los colombianos entendemos que esa es una paz que quedó incompleta. Muchas de esas lógicas criminales vinculadas a minería ilegal, pero especialmente a narcotráfico, persistieron en los territorios. Algunos fracasos de la reincorporación de esos antiguos excombatientes paramilitares dieron forma a nuevas agrupaciones criminales, la que se conoce hoy, Eduardo, como el clan del Golfo, autodefensas gaitanistas, es hija directa, digamos, esa expresión de ese fenómeno paramilitar anterior, y dado, Eduardo, y audiencia, dado que fue un fenómeno que permeó profundamente élites políticas, élites económicas, y que lamentablemente también se produjo en el contexto de omisiones o complicidades con la fuerza pública, poder sacar a la luz pública la complejidad de esa violencia que significó el proceso paramilitar, debiera ser una contribución para que el propósito de la paz total se pueda consolidar. Ese es el contexto y la importancia en la que entiendo yo, y entendemos los colombianos, el presidente se propone abrir un diálogo con los paramilitares, pero no en términos judiciales, porque esos procesos ya fueron cerrados en un ámbito de la justicia transicional, la ley 975 en Colombia, pero sí absolutamente decisivos, Eduardo, para poder comprender y cerrar definitivamente estos ciclos de violencia, que es la apuesta que tiene el presidente Gustavo Petro. Diego, has dicho ciclos de violencia, y antes al refererte a la paz total como uno de los dos ejes del gobierno de Petro decía, el fin, el proyecto del fin de las distintas violencias. En paralelo a cada episodio que vaya afrontando o intentando resolver Gustavo Petro, ¿qué huellas va dejando su gestión? Porque al final hay que poner todo esto en contexto. Yo te pongo un ejemplo. Iván Duque, el antecesor de Petro, fue un hombre muy crítico a la gestión de Nicolás Maduro, y yo te aseguro que la fuerza opositora en Venezuela, bueno, pudo haber tenido cuestionamientos a Petro por tener una posición distinta en ese aspecto con Duque, pero hoy en día yo diría que la gran mayoría de los venezolanos ha visto en la llegada de Petro al poder la apertura de oportunidades muy interesantes en la retoma de las relaciones. Es decir, a Petro hay que irlo analizando desde un contexto general. ¿Estás de acuerdo? Sin duda, pero también digamos muy particular, y yo creo que el fondo del asunto es entender que evidentemente sí llegó al poder en Colombia una propuesta, una propuesta de cambio. En muchos órdenes, digamos, ese cambio es profundo y es radical, sin que llegue a producir, digamos, una ruptura institucional del esquema democrático, ni que se llegue a pensar que es una propuesta socialista, comunista, pero es bastante profundo, digamos, el alcance y la pretensión de esos cambios que tiene como propósito Gustavo Petro. Algunos creían que era solo un discurso de campaña, que iba a ser mucho más moderado en el ejercicio del gobierno, pero donde tú mires, en las relaciones internacionales, en el tratamiento de los asuntos del conflicto, del narcotráfico, a donde tú mires, hay una huella, digamos, que está dejando Gustavo Petro, independiente que se esté de acuerdo o no. Casi que uno podría decir que, uno podría decir muchas cosas de este gobierno Gustavo Petro, pero que produce noticias y que no es nada aburrido, eso es absolutamente cierto. De hecho, parece estar habiendo una sobrecarga, digamos, de esfuerzos políticos, institucionales, de reformas. El tema solo, Eduardo, y audiencia de la paz total implica en un mismo esfuerzo una cantidad de variables muy complejas todas que se necesita que puedan funcionar para que la paz sea realizable. De manera que está en movimiento un cambio, digamos, muy drástico. Es temprano para señalar victorias o fracasos en todos los órdenes. Las reformas están en curso, el tema de la paz está en construcción, en todos los órdenes hay enormes dificultades, hay cosas que no parecen estarse haciendo bien, Eduardo, por descoordinación, por falta de habilidades, la gestión del gobierno, pero en Colombia están pasando cosas. Todos deseamos, sí, que llegue un momento donde las reformas puedan hacerse para bien del país, pero de forma democrática, ojalá producto de consensos amplios dentro del país, y que en otros órdenes como la paz, que todos anhelamos en Colombia, Eduardo, eso se pueda, digamos, también lograr. No va a ser fácil, pero este gobierno llegó para hacer ese intento y está siendo coherente, a diferencia de otros gobiernos, está siendo absolutamente coherente con lo que propuso en campaña. Qué interesante escucharte, Diego. Y como dirías tú, una agenda tan cargada que incluye, en aspiraciones de corto plazo, un congreso internacional a favor de la reanudación del diálogo en Venezuela. Eso, ponle ese ítem, ¿no?, a la agenda de Petro. Mira, se me agotó el tiempo, Diego. ¿Qué querías decir rápidamente? No, que hay variables internacionales que, por coherencia ideológica y política, pero también por conveniencia, Gustavo Petro se está jugando, y una de esas tiene que ser, para la propuesta del gobierno, cómo asume las relaciones con el gobierno de la hermana República de Venezuela. Así es. Diego, siempre muy agradecido contigo y entusiasmado para el próximo encuentro. Hasta pronto. Honrado con la invitación. Un buen día para todos. Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Un hombre de gran equilibrio y sobriedad en el análisis. Volveremos.